Ok, este video que van a escuchar a continuación es para que ustedes escuchen y analicen y dejen su comentario que opinan de lo que van a escuchar a continuación. Pongan atención que aquí solo van a escuchar el audio de lo que van a decir en este video. Ella sí gana mucho dinero y el video del día de hoy va a ser desenmascarando a esta señora que dice que no le pide un solo centavo a nadie y que el dinero que ella recibe no se lo pide a nadie. Es una señora muy mal agradecida. Aparte de hipócrita, mal agradecida, mentirosa, estafadora, como le han dicho. Y esta señora cansa con tantos discursos falsos en su vida. Miren señoras, aquí yo les voy a traer un video de esta señora porque últimamente han sacado videos de compras, compras, compras y compras y compras y cosas que antes ella en su vida no podía comprar. Y supuestamente las donaciones ya no tenían cuentas de GoFundMe. Y resulta, resulta amigos, 100 días que estuve investigando por allí y encontré un par de cuentas de GoFundMe que les voy a poner aquí para que ustedes, y vamos a descifrar esto hoy entre todos ustedes para que se den cuenta la clase de estafadora que es Yudisita Blog. Aquí les voy a poner las imágenes y les vamos a ir explicando para que se den cuenta que esta señora es una estafadora. Y, ¿saben qué? Acabo de encontrar una nueva cuenta de GoFundMe de Yudisita Blog que está reciénmente abierta. Y miren por qué les voy a decir. Aquí les voy a poner las pruebas para que no digan que yo investo. Pero aquí esta señora en realidad es una señora muy mal agradecida. Y aparte dice que no le pide un real a nadie y que ella hace lo que quiere. Supuestamente ella había abierto las cuentas de GoFundMe, por lo que ya sabemos, ella tenía varias cuentas que ya han retirado varias cantidades de dinero de las cuentas de GoFundMe. Y aquí les voy a demostrar a todos ustedes cuáles eran. La de Kenia Blog, aquí la encontré navegando, la encontré y le dije para buscar cuántas cuentas aparecían sobre ella. Y encontré unas que ya estaban cerradas, que ya habían alcanzado el monto o retirado. Así que miren, esta es la de Kenia Blog y esta cuenta la visité hace tres días atrás. Que tiene para recaudar veinte mil dólares más. Así que imagínense, señoras, la señora Kenia Blog ya le llevó el día que ella cayó en el hospital su platita también que la recibió en casa y todo lo demás. Le llevó su platita de donación y le llevó una suma muy grande de dinero. Entonces, otra vez ellos están recaudando dinero en la misma cuenta que tiene Kenia Blog porque al parecer ellos retiran y dejan la cuenta otra vez abierta. Porque miren, hace cuatro días, seis días y así sucesivamente van donando la gente dinero en esta cuenta. Y entonces, vamos a sacar cuentas si ella no tiene suficiente dinero ya con su canal de YouTube y la avaricia no la ha cegado ya que no tenía dinero. Y entonces, encontró la manera de lucrar. Porque esta es una manera de lucrar porque no se conforma con lo que ya gana con su canal de YouTube. Que gana muy bien al mes, déjenme decirle. Y así continúa recaudando más dinerito y más dinerito. Ya que le ha gustado la vida fácil. Bueno, desde siempre le ha gustado la vida fácil porque ha vivido en Estados Unidos pariendo siete hijos, viviendo mantenida del gobierno, recibiendo medicinas, escuelas, apartamentos, luz. Y aunque ella niegue que no recibía ayuda del gobierno, sí recibe ayuda del gobierno. Y más, recibe su tratamiento de quimioterapia, supuestamente de su cáncer final, de su fase final, ya que está desahuciada de muerte supuestamente. Porque todas las personas aquí en este mundo no somos ignorantes. Y se sabe que cuando una persona está desahuciada no recibe ningún tratamiento. Más simple y sencillamente se envía a su casa con medicinas para el dolor y que Dios la acompañe. Cuando se desahucia a una persona, simple y sencillamente no se le da ningún tratamiento más. Pero aquí les voy a traer otra captura más de pantallas que tengo, de otras cuentas que encontré. Aparte de los 10 mil dólares que se reunieron en el primer viaje, que decían que supuestamente la estaban desalojando de su apartamento, ya que este cuento de ella es viejo, porque en el 2015 ella tenía un video que yo creo que lo borró, que yo logré ver. Ella decía que había abandonado YouTube y que ya no hacía más videos porque tenía muchos problemas en su cabecita. Claro que tiene problemas psicológicos, necesita un loquero. O como le dicen psicólogo, para no se escuche tan grotesco. Entonces, ella decía que tenía muchos problemas con el apartamento, ya que la querían desalojar porque su apartamento no estaba al nombre de ella y al parecer no tenía dinero para pagar. No lo sé, pero ya este cuentito del apartamento y de que todo el tiempo la están desalojando de su casa es viejísimo. Así que les voy a poner otra captura más aquí de las otras cuentas para que no digan que estoy inventando todo. Pues a ellos les hablo que les ha gustado agarrar dinero fácil y ella baila y celebra eso, agarrar a las personas de buenos sentimientos, con buen corazón y engañarlas de esta forma. Yuricita Blog no necesita más donaciones porque con su canal de YouTube gana suficiente dinero. Y más adelante les voy a mostrar por qué es una persona avariciosa que supuestamente, porque tiene sus siete hijos y hay que donarle todo el tiempo y hay que regalarle dinero todo el tiempo. Aquí encontré otra que recaudó en el 2018 mil dólares que la creó esta joven. En el 2018 lo organizó esta muchacha, que no voy a meter la foto porque me fue. Me meto en mi programa. No puedo tener problemas porque esto son pruebas y muestras de que Yuricita Blog ha recaudado suficiente dinero que quizá con una computadora, una calculadora, computadora van a sacar esas cuentas. Se van a quedar con la boca abierta del general que ha recogido esta señora a base de decir que es una persona abandonada, madre soltera, que no recibe ayuda del gobierno, que no recibe ayuda de los padres de sus hijos. Entonces, se van a quedar boquiabierta. Entonces, la contradicción de ella también es que dice que los papás de sus hijos no la ayudan. Es sumamente mentira porque ella es una persona mentirosa a morir. Es una persona mentirosa. Por eso es que ella todo el tiempo está geniosa. Mire, aquí está esta cuenta que es nueva y el objetivo es recoger 10,000 dólares más. Y esta fue creada el 5 de septiembre del 2019 y supuestamente es para medicinas. Y las medicinas ella las recibe gratis. Todo su tratamiento es gratis, automáticamente gratis en Estados Unidos y en el distrito donde ella vive o área del Bronx es completamente gratis su tratamiento. Ya que se hace pasar por madre soltera de bajos recursos y pobre y abandonada y de lo demás. Entonces, aquí, más adelante, encontré otra también que les voy a buscar por aquí. Más adelante les voy a poner todo lo que ha recaudado esta señora. Imagínense, los 17,000 dólares que le llevó Kenia Block al principio. Luego lo que le llevó Mary Rose con Hortensia Block también que fueron 6,000 dólares creo. Y lo que le llevó esta joven de la cuenta anterior que le acabo de enseñar que eran 1,000 dólares más y más lo que le llevó 10,000 dólares Kenia Block en ese viaje también. Así que miren, señores, el montón de cuentas de GoFund que tiene esta señora. ¿Y qué dice? Que no es estafa. Esto ya se llama estafa porque no se conforma con una sola recaudación sino que quiere seguir recogiendo y recogiendo más dinero del que ya ha recogido de las personas buenas. Y ya con su canal de YouTube ella puede vivir bien y no tiene que estar recaudando ni lucrando más dinero con una enfermedad supuestamente mortal que yo la veo más viva y coleando que muchos de nosotros que estamos viendo este video y muchos de nosotros que no creemos en su enfermedad que ha resultado totalmente una estafa. Esta señora ya no es por denigrar, no es por decir mentiras, no es por más nada, pero esta señora se ha dedicado a engañar a muchas personas así como ha engañado a sus siete esposos y a todas las personas a su alrededor que siempre está lastimada, que siempre está con su karma del enemigo, que el enemigo y que el enemigo es un trauma que ella necesita un psicológico, un examen psicológico urgente, necesita ayuda psicológica porque esta señora no está bien de su cabeza. No han notado muchas veces que esta señora dice que es exacta decir que es feliz con las personas felices no se la pasen divulgando que estáis feliz. Simple y sencillamente ya vive en su vida y tranquilo y entonces ya se basa más también en los mensajes negativos de tu canal. Ok, ya eso que siga hablando de ahí ya no me interesa. A mí lo que me interesó y eso fue el motivo de escuchar y grabar este video que me etiquetaron que me mandaron el link es para que escuchen todo lo que la gente hablaba de ella. A las finales yo lo que les puedo decir a ustedes es que ella se rebuscaba por tener todito ese dinero para sus hijos. Yo no la voy a juzgar porque las finales ya no está para que se defienda pero pienso que todo eso lo hizo por sus hijos de rebuscar dinero pero ya ustedes saben quién lo está destruyendo el dinero ahora. imagínense como esta mujer sufrió todo tipo de ataque como este que están escuchando ustedes acá de este canal como la atacaron como hablaron de ella cosas y ella seguía adelante haciendo su gofomi y no le importaba que la gente la criticara porque ella lo que quería era dejar dinero para sus hijos y ahora este hombre viene y lo destruye y este video es para que llegue a las orejas de ese Misael como sufrió esta mujer para ver de haberle dejado a estos niños ese dinero en conclusión de este video yo no critico que lo hizo mal está bien ya la bueno como es voy a aclarar yo no voy a opinar que lo hizo mal eso es lo que iba a decir lo hizo bien de lo de gofomi de y detener todos los niños siete también ese fue el problema de ella yo mi propósito de este video es para que llegue a oído de Misael todo lo que hizo esta mujer por tal de dejarles ese dinerito que él ahora anda destruyendo porque ese dinero no es de él ese dinero yudí lo dejó para los niños así es que opino no está mal que ella haya hecho todas esas cuentas porque ella sabía de que ella iba para afuera allá pero que dejaba sus hijos una y dos que las que abrieron esas cuentas tiene que haber sido con permiso de ella por supuesto ve porque le entregaban el dinerito a ella está bien como esa persona que recogió en una cuenta diez mil en otra cuenta dieciocho mil en otra cuenta mil y imagínense en la que recogieron cincuenta y dos mil wow fue mucho dinero por eso es que yo les he alegado en muchos videos a ustedes que ella les dejó por lo menos les dejó doscientos cincuenta mil dólares por lo menos les dejó a esos niños así es que la verdad en este video estoy muy de acuerdo con todo lo que dice pero le confirmo de que ella lo hizo por sus hijos de hacer y dar permiso que abrieran estas cuentas para que le quedara el dinero a sus hijos a lo cual ahora no es sus hijos lo que están beneficiándose de ese dinero sino ustedes ya saben quién que se ha encargado en destruirlo pobrecita Judith de verdad que sí pobrecita Judith porque el amigo que dice que era su amigo fueron puras mentiras y hay más hay más pero este video lo vamos a dejar hasta acá pero le voy a mostrar más que he encontrado